Música Hasta la clínica integral de Rancagua llegó la intendenta subrogante Miren Chubaitía y el Ceremi del Trabajo Sergio Salazar durante la celebración del 1 de mayo con el objetivo de visitar a trabajadores de la región que se encuentran accidentados. Las autoridades saludaron a los trabajadores en su día, les entregaron algunos presentes y les dieron palabras de apoyo para su pronta recuperación. Es muy importante celebrar el Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora visitando a trabajadores que por un accidente se encuentran hospitalizados darles el apoyo, desearles que se recuperen bien y celebrar este día como lo decía Monseñor Goy anoche en la homilía que siempre dentro de las actividades humanas hay que privilegiar la dignidad de la persona y yo creo que en eso también, aunque se ha avanzado, estamos en deuda y siempre hay que estar luchando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y por eso estamos aquí. Poder visitar a los trabajadores que también han sufrido un accidente, el día 28 de abril recién estábamos conmemorando el Día Internacional de la Seguridad Laboral y no cabe duda de que para nosotros como gobierno es importante en este día que es el primero de mayo, a pocos días de haber celebrado el anterior, poder visitar a los trabajadores que han sufrido un accidente laboral. Los trabajadores agradecieron el gesto y destacaron el apoyo entregado por las autoridades. Es bonito que se acuerden de uno de vez en cuando, nos va súper bien, esto uno lo ve siempre y aquí estando prácticamente como encerrado así que lo que más necesita es una visita, que le sube el ánimo, está mejor y gracias a Dios aquí súper bien atendido así que nada que decir. Bueno que se preocupen de la gente que estamos acá también con algún problema, pero que se preocupen de nosotros es bueno, la preocupación, se agradece eso. La actividad culminó con una misa al interior de las dependencias de la Clínica Integral en la que participaron todos los invitados de la jornada y personal del establecimiento.